¿Te ha pasado que estás acá bien entrado dibujando tu propio cómic y ves esas ilustraciones y dices híjole están padrísimas, pero después de un tiempo las vuelves a ver y ya no te gustan tanto? Recientemente esto me acaba de pasar en el número que actualmente estoy dibujando de mi propio cómic y el día de hoy te lo voy a mostrar. ¿Estás listo? ¡Vamos! ¡Hichando pasos! Acá en México lo conocemos como la ceguera de taller. ¿Qué significa esto? Que es cuando tú estás trabajando algo y estás tan metido en trabajarlo, perfeccionarlo, que te quede muy bien, que no tienes después de tanto estar viendo tu obra, ya no tienes la capacidad de quizás ver errores o detalles que hayas cometido en ese momento. Tiene que venir otra persona para que te diga quizás en qué te equivocaste o en qué te falló o tienes que dejar que pase el tiempo para que tú mismo te puedas dar cuenta quizás de algunos errores o de algunas omisiones que tuviste en tu trabajo. Y esto para nosotros, artistas de cómics, de manga, etcétera, etcétera, es lo más común del mundo. Nos pasa todos los días que estamos haciendo dibujos, ilustraciones que pensamos que están padrísimas y después de un tiempo quizás terminan por no agradarnos tanto. Pero bueno, el caso más grave que yo acabo de tener recientemente, llegué ahora sí que hasta el punto de tener que repetir las páginas de tanto que no me gustaron, terminé repitiéndolas. Y esto sucedió en el 2019, cuando yo ya estaba muy entrado trabajando de lleno en el número 41 de mi cómic Soul Keepers. Y bueno, la realidad es que el número 41, pues prácticamente llevaba en aquel entonces, en el 2019, más de la mitad del cómic avanzado. Y luego, finalmente, como todos bien sabemos, pues llegó y nos azotó esta pandemia mundial, el COVID. Y bueno, la realidad es que muchos de los eventos que íbamos a participar de cómics se empezaron a cancelar, se cancelaron eventos nacionales, importantes eventos internacionales, todos estos temas de ventas en general, como ustedes bien saben, se empezó a colapsar en esos momentos. Y bueno, a nosotros en Fixia Studios no nos quedó otra que tener que pausar la producción del número más reciente de Soul Keepers, el número 41. Y ahora, finalmente, finales de 2021, inicios del 2022, que ya todo esto, como bien sabemos, pues la pandemia continúa, pero pues ya es parte del día con día y todo tiene que seguir. Estamos retomando de lleno el poder finalizar el número 41 de Soul Keepers. Y bueno, a la hora de empezar a ver de nueva cuenta y retomar todo este tema y volver a ver las páginas y todo, híjole, la verdad es que sí hubieron algunos detalles que no me terminaron de convencer y tomé la decisión de repetir un par de páginas. Pero bueno, déjenme les enseño, déjenme les enseño un poquito de lo que les estoy hablando para que me entiendan mejor. Y bueno, aquí está el arte original del número 41 de Soul Keepers. Y tal como les comento, esto lo estuvimos trabajando en el 2019. La primera página es una escena que comienza con un personaje, es un flashback, que es una escena del pasado, un personaje que se llama Chris Keller, que podemos ver aquí. Y bueno, pues comenzamos esta primera parte de la historia. Posteriormente vemos al mismo Chris, que se está aquí comunicando para finalmente revelar a un nuevo villano de la historia, Salvation Angel. Y bueno, ya no voy a entrar a tanto detalle para evitar algunos spoilers, algunos temas importantes del giro de la historia. Pero bueno, simplemente aquí lo que quiero es transmitirles esto, que prácticamente el cómic número 41, desde el 2019, ya lo teníamos bastante avanzado. Bueno, la realidad es que pues teníamos ya incluso pensado presentarlo ese mismo año. Pero bueno, pues se vino el tema de la pandemia. Y pues como les comento, tuvimos que pausar la producción de este cómic. La verdad, un cómic muy interesante, donde se define sobre todo mucho la historia de qué sucedió con Jan Moller después del final de la sexta temporada. Trae varias secuencias pues muy padres y muy interesantes. Aquí, por ejemplo, podemos ver a la doctora Amanda, que está platicando con Vanessa Bolt. Y bueno, tenemos aquí una página doble muy padre, donde vemos a Vanessa, donde vemos a la doctora Amanda. Creo que esta es una de las ilustraciones que más me gustan de este número 41. Y bueno, pues prácticamente, como les comento, estábamos ya pues cerca, cerca de terminarlo. Aquí llegué hasta la página 17. Ya era el 2000, el 2020. Y que fue cuando tuvimos que pausar. Y bueno, ahorita prácticamente ya estoy por terminarlo. Llevo ya algunas páginas ya avanzadas, las páginas finales del número, del número 41. Pero como les comento, a la hora de volver a retomar y el volver a ver las páginas, pues de alguna manera, de alguna manera, pues te das cuenta de cosas que quizás no te agradaron tanto. Y bueno, voy a sacar ahorita esta, que es la página, la primera página del cómic, que quiero explicarles un poquito de por qué razón esta página en específico decidí repetirla. Al final del día, obviamente, pues va uno avanzando sus capacidades de ilustración. Como les digo, la práctica es el maestro. Y después de un tiempo, pues de seguir dibujo y dibujo, evidentemente, pues uno se da cuenta que las páginas las puede mejorar aún más, ¿no? Pero principalmente este, esta viñeta que estamos viendo aquí fue la que la sentí ya como muy simple, como muy sencilla. Y sobre todo entendiendo que esta página, esta página iba a ser la primera página del nuevo número 41. Y después de haber, de alguna manera, esperado, pues ya un ratito, entre el número 40 y el número 41, pues sí, para mí era importante que desde la primera página el arte fuera muchísimo más llamativo, muchísimo más impresionante, por así decirlo, ¿no? Y justamente fue este el panel que me llamó la atención, que lo sentí como muy simplón, por el cual, de plano, decidí repetir por completo esta ilustración. Y bueno, quiero mostrarles, quiero mostrarles a continuación, quiero mostrarles la página con la cual repetí esta ilustración. Y bueno, aquí la tenemos. Así es como queda la sustitución. Si se fijan, prácticamente, pues es la misma página, Soulkeepers 41 número 3, Soulkeepers 41 número 3, pero esta prácticamente, pues la terminé ya a finales del año pasado, decidí repetirla. Y tal y como se pueden dar cuenta, fíjense cómo sustituí por completo hice este cambio importante. En esta viñeta, que aquí de este lado la podemos ver, pues como muy simple, prácticamente, cómo la convertí en algo con muchísimo más dinamismo. Entonces, yo estaba convencido que podía hacer algo muchísimo más dramático, que tuviera un muchísimo mayor nivel de detalle. Y es por esa razón que principalmente decidí repetir esta página. Obviamente, pues ya aproveché para meter un poquito más de detalle en cada una de las viñetas. Podemos ver un poquito más el trabajo, sobre todo en la parte de las sombras y las expresiones. Podemos ver de este lado a Chris Keller y esta ya es la nueva ilustración con un poquito más de sombras. Podemos ver la viñeta de este lado, la viñeta original y posteriormente la viñeta cómo quedó. La parte de storytelling, la parte de la construcción de las viñetas, si se fijan, es bastante similar. No hubo mayor cambio entre las dos páginas. Pero bueno, principalmente el objetivo, más de ser un tema de cambio en storytelling, fue simplemente meterle pues muchísimo más galleta que quedara muchísimo más impresionante la ilustración. Y bueno, la verdad es que me quedo bastante satisfecho con el objetivo. Creo que se logró el objetivo y me gustó cómo quedó esta sustitución de página. Y otra de las páginas, quiero mostrarles a continuación la segunda página que decidí modificar fue justamente la siguiente. ¿Qué sucedió en esta página? De igual manera, a la hora de estar revisando el tema de las viñetas, el storytelling, de igual forma no vi tanto problema en el storytelling, pero lo que aquí sí no me gustó nada fue cómo trabajé esta viñeta que está mostrando por primera vez, por así decirlo, el despacho de este nuevo villano de Salvation Angel. Entonces aquí podemos ver al villano. y se me hizo muy flojo. La verdad es que ya después de verlo, como les digo, este efecto de ceguera taller, se me hizo que me quedó muy floja esta viñeta. Todo el tema del background quedó como demasiado simple, demasiado sencillo. Y el nivel de detalle que manejé, pues ya no me terminó de convencer. Quizás en su momento me gustó, pero ya posteriormente, pues ya no me gustó tanto. Y fue justamente por esta viñeta que decidí repetir también esta página. Así que les voy a mostrar a continuación cómo quedó ya la página totalmente terminada, la nueva página para sustituirla. Tal como lo están viendo, Soulkeepers 41, página 4. Y aquí ya podemos ver Soulkeepers 41, página 4. De igual forma, finales del 2021. Y la página, obviamente la viñeta, a la cual le metí más, ahora sí que mucho más detalle, que era la que quería corregir, justamente es esta, donde podemos ver el despacho del villano con muchísimo mayor detalle, con un muchísimo mejor manejo de las perspectivas, del background, etcétera, etcétera. Digo, si vemos las otras viñetas, vamos haciendo un comparativo, vemos esta primera viñeta, de Chris, contra esta segunda viñeta, realmente la ilustración no cambia tanto, es más bien un tema de sombras, creo que está, trabajé mucho más la parte de las sombras, vemos la segunda viñeta, contra la segunda viñeta, también muy parecida, es realmente esta la que cambia, de ser algo muy sencillo, pues hago algo muchísimo más elaborado, con lo cual también me quedo bastante, bastante satisfecho. Y luego, bueno, la última viñeta, la realidad es que es bastante parecida, es bastante parecida, véanla, aquí vemos una, y podemos ver la otra. Digo, quizás, espero que lo alcancen a notar, pero hay un poquito más de trabajo de detalle, en esta nueva, creo que le metí muchísimo más detalle, a la ilustración, la verdad es que desde la primera, desde la primera versión, no me había desagradado, me había gustado, pero bueno, aproveché para meterle más detalle, en esta, y es aquí como podemos ver, en poco tiempo, desde que estamos hablando, una diferencia de un año, un año y medio, como el arte de cada quien, pues puede ir evolucionando, entonces, aquí vemos la página original, y prácticamente aquí vemos ya, la nueva página, como quedó. Y bueno, creo que lo importante, que todos debemos de aprender, es que siempre como artistas, tenemos que estar abiertos, a la crítica, y muchas veces, la mejor crítica, la podemos encontrar, en nosotros mismos, basta como les digo, que dejemos pasar, un poquito de tiempo, que dejemos descansar, el arte que estamos haciendo, que lo veamos después, y nosotros mismos, podemos ser, los mejores críticos, de nuestro propio arte. Y bueno, no con esto significa, que tengan que repetir, o echar la borda, todo el trabajo, hecho en el pasado, digo definitivamente, yo no me voy a poner, a repetir, todo el número 41, de Soul Keepers, hay muchas páginas, muy padres, que me han gustado, creo que hay varias, que a lo mejor, les puedo meter, un poquito más, de detalle, ya las últimas páginas, que las estoy dibujando, actualmente, pues están quedando, todavía con un muchísimo, mayor nivel, de detalle, y bueno, en esta ocasión, simplemente quise, repetir estas dos, para darle como, un poquito más de punch, en el inicio, del cómic, pero bueno, yo creo que va a valer la pena, ahorita que ya estoy de lleno, de nueva cuenta, trabajando, en Soul Keepers, va a valer la pena, sobre todo, para que aprendan más, de conceptos, de storytelling, de cómo hacer el viñetado, para sus propios cómics, o manga, voy a estar en los siguientes videos, mostrándoles, más a fondo, en el proceso, por así decirlo, el detrás de cámaras, de cómo estoy haciendo, estas últimas páginas, del número 41, de Soul Keepers, para que aprendan, todavía muchísimo más, el cómo yo plasmo, una idea de mi cabeza, cómo la llevo ya, a una página de arte, totalmente terminado, donde estamos, pues buscando contar, una historia, de la mejor manera, así que no se pierdan, los siguientes videos, echando trazos, donde en varios de ellos, voy a estar hablando, justamente sobre esto, el storytelling, el viñetado, cómo acomodar mejor, las viñetas, cómo trabajar, todo el tema, de perspectivas, de cada una de ellas, hay muchísimo, muchísimo, que aprender, y qué mejor, que conocerlo, de primera mano, viendo cómo estamos, terminando, este nuevo número, de Soul Keepers. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!